Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la parte. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video. ¡Sí! ¡Bánquenme! Le estoy metiendo, metiendo y metiendo al pack opening, pero habiendo las cartas que hay y habiendo la posibilidad de obtener jugadores de Champions transferibles garantizadas... Cacho me prendió fuego con su directo. Dije, voy a hacer 5, terminé haciendo 6. El resto voy a completar con otros packs a ver qué me sale porque si está el dicho hay que jugársela. Como siempre digo amigos, recuerden que en la descripción del video tienen todas mis redes sociales. Me gustaría que quien no me sigue me siga en Instagram. Donde generalmente siempre trato de hacer mediante historias pequeños spoilers de los videos que se vienen. Ahora sí, lo primero que voy a hacer para no abrir solamente, o sea, solamente 6 sobres. Voy a abrir alguno de estos sobres. Estoy en Play. Mi cuenta principal tiene los jugadores... Tiene los jugadores de Champions. Por lo cual voy a tratar de ver qué es lo que me sale. Y... Dejé la tele prendida y ahora la voy a apagar. Porque el otro día me decían en los videos... Eh, Seba, vos te robás los clips de otros canales. No, maestro. ¿Querés que te explique por qué lo hago? Lo hago porque cuando me estás viendo a mí y con ese efecto de cámara no quiero que veas la consola... Para generar suspenso. Llámese... Acá se ve mi pantalla, entonces muere el suspenso. Por eso decidí empezar a apagar la tele cada vez que grabo. Y empecé este video mostrando la tele para que no tengan nada que decir esos chicos que estaban diciendo eso. Que en realidad es mentira, pero hay que aclararlo porque... En realidad lo aclaro porque soy un pelotudo. Segundo sobre, 55.000. ¡A ver! Butlan. No está mal. Te digo la verdad, algo que posiblemente no te interese y no te importa un huevo. Estos sobres... No los estoy disfrutando. No los estoy disfrutando. ¿Por qué? Porque tengo el culito caliente con los sobres que van a venir a continuación. Así que, me guardo esto, todo esto, te lo descarto y voy a cambiar de consola right now. Ay, 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 ay. Sobre dos jugadores, precalentamiento. Son siete, tengo seis de los pulenta. A ver que me tirás acá. Una verdadera, a ver, no importa. Este es para precalentar. Vamos, dale, caminando. Te lo pido, por favor, caminante por tu vez. Es el objetivo, hermano. Caminante por tu vez. Todo esto así como está, descartado. Caminante por tu vez. El objetivo de estos seis son. Ibraja, Dybala, La Gasset y algún otro que arriba de las doscientas mil monedas. Objetivo Juan, el bicho. Te lo pido, por favor, primer sobre. Que camine. No camina. No camina. No camina. No camina. Hijo de puta, pozuelos. Me compré siete pozuelos para hacer estos sobres y me toca pozuelos. Me quiero morir. Quedan cinco. Te lo pido, por favor. Cinco sobres. No camina. Dale, boludo. Te pido por sí, ya sé. Bien con la casa. No, 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 no. El amague que me comí. Bien, quedan cuatro. Uno que camine y Braja es el indicado. No camina. Uno tiene que caminar. Sí, sí, la flechita azul ya la sé. Ay, ay, ay. Algo que parecía tan sencillo, dejó de ser. ¿Qué cual trata Liska? Pero máximo 50. La que lo parió. Uno de estos tres me tiene que tocar, que en realidad no son tres, son seis. Uno que camine. ¡Te pido por favor! Uno que camine. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Me podes sacar el efecto del cabezón pelotudo, por favor? Dybala, Ronaldo, Vidal, Auba, Ibra. De ahí no salga. ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡De ahí no salga! ¡Dybala, Dybala, 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 Dybala! ¡Vamos, Dybalista! ¡Claro, hermano! ¡Dybalista! ¡Claro, en mi cuenta principal! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien, bien, bien, Dybalista! ¡Lo quería! ¡Y llegó Dybaldys, querido! ¡Qué lindo que hizo con la del rojo! Podrías venir, eh. Digo, la verdad, podrías venir que le estamos jugando lindo. Estamos jugando lindo vos detrás de Gigliotti porque Gigliotti no sale. ¿Qué valés? Medio palito, medio palito, medio palito. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Último! ¡Objetivo más que hecho! ¡Ganancia de monedas para casa! ¡Último sobre! ¿Me llega a tocar, Cristiano Ronaldo? Lo que pongan en los comentarios, Dybalaos. No, no, menos mal. Menos mal porque son bastantes hijos de puta en los comentarios. O sea, con todo respeto, se zarpan a veces en los comentarios proponiéndome cosas. ¡Y me tocó Dybalita! ¡Hemos terminado! O sea, minuto 89, ¡pumba! Dybala como a los ramos salvando el video. Minuto 89 llegó Dybala y hemos dejado Profit del carajo para la cuenta. Gente, recuerden seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.